Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quieras, que te andan buscando. Por tu mala maña, de irte sin pagar, por tu mala maña, de irte sin pagar, lo que lo dije, canaño. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quieras, que te andan buscando. Gracias.